Se lamenta ante un muro que no es el de los lamentos, es un muro de la muralla china. La compañía de caballino rampante ha ofrecido disculpas por la demostración de un conductor que dejó marcas de neumáticos en la milenaria construcción. Esto ocurrió por la celebración de los 20 años de la entrada de Ferrari en China. La compañía asegura que el espectáculo no estaba planeado, que fue un empleado de un concesionario que decidió hacer la demostración y la agencia CINCUA dijo que algunos funcionarios de turismo recibieron una reprimenda y también algunos reportes de prensa dicen que era que ahí había dinero pagado para dejar ingresar al vehículo. Así terminamos esta edición de Nuestro Mundo. Gracias por acompañarnos. Les habló Claudia Palacios por Patricia Yanniot. Yo los dejo con Encuentro y mi compañero Camilo Ibaña. ¡Gracias!